¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Silvia? ¿De verdad, chica? No sé qué haríamos sin ti. Bueno, Travis, ya sabes. ¡Al estadio! ¡Rápido! ¡Go! ¡Go! ¡Travis! No hay que hacer esperar al público. Doctor Pease, escucha mi voz. ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Vamos, chica! ¡Va! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! No se ve ni nada de los ataques. ¡No se ve! ¡Donde se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Ey, sigues por aquí! ¡Este es...! ¡Mierda! ¡Eso es un verdadero personaje! ¿Sabes eso? ¿Aquí? ¡No te odites, nunca! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí! 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 ¡Sigu constellation! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡A ver, tío, nadie te ha dicho que a una pelea de espadas láser no vayas con las manos vacías! ¡En serio, es que es de primero de gilipollas! ¡Por favor! ¡Increíble! ¡Yendo contra un tío que tiene una espada láser con las manos vacías! ¡Pues vale! ¡Estamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Escucho lo tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes eso? ¿ thats escuchándome? ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! 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 ¡Pero patatero! ¡Que triste! ¡Bueno, venga! ¡Sigamos! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¿De verdad? ¿Todos en fila? ¡Así da gusto! ¡Travis batea! ¡Golpea la bola! ¡Oh, no! ¡Un tutorial que nadie le importa! Controles Mantén el mando de Wii en posición vertical Para preparar la Bin Katana Mueve rápidamente el mando de Wii con un... bueno, como un bate Golpea la bola y mándala a volar Depende de la fuerza con que muevas el mando... Variará la fuerza de la bola Golpea las bolas para derrotar a los enemigos Se lanzará en tres bolas ¡Muy bien! Tres... Y... ¡Vaya! ¡Eso ha sido todo! ¡Decepcionante! ¡Eso ya me ha molado más! Tres... ¡Venga! ¡Una última! Y... ¡Bien! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡El estadio se rinde a Travis! ¡Woooh! ¡Viva Travis! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Llegio! Pero turno! ¡Aww! Lo de la pierna pierna es un americano. ¡Pero no le foot! ¡Nueve a——lo! ¿Estás sacada del nacuelo? Entonces no apagándole el звito y le caído. ¡Aquí! ¡Muigas! ¡Sí! ¡Eh! ¿Ya solo quedan dos? ¡Vamos! ¡Mir! ¡Suscríbete! Paso esto. ¡Exección para el bibliotecas! Oh, 1, 2, 3, venga. Repetimos, ¿no chicos? Venga. A ver esas bolas, que yo las vea. Uy, que mal ha sonado eso, ahora que lo digo en voz alta. Golpea la bola. No, 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 no. A ver, como ya he dicho, a nadie le importan los tutoriales. Mantén el mando de Wii en posición vertical. Para preparar la Bin Katana. Mueve rápidamente el mando de Wii como un bate. Golpea la bola y mándala a volar. Depende de la fuerza con la que muevas el mando, variará la fuerza de la bola. A ver, este tutorial yo lo hemos tenido antes. No es por nada. Golpea las bolas para derrotar a los enemigos. Se lanzarán tres bolas. Por si alguien tiene la más mínima duda y tal. Uy. ¡No, venga ya! Me siento estafado. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Esto es el final! ¡Qué pep! ¡No es, no! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Es que estoy ya un poco cansado de tanto hooligan. ¡Vamos! ¡Qué dolor! ¡Vamos! ¡Te voy a matar! ¡No es malo! ¡Para de ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Ha sido Agustirinin! No lo neguemos. ¡Ha sido una gozada! ¡No, no, no! ¡El cofre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa con Silvia? ¿Traves? ¿Hola? Si acuerdas en el campo, la pelea empieza. Si ganas, serás la quejones. La noche. Si pierdes... Bueno, no hay necesidad de entrar en eso. ¿Puedes poner un minuto de respiración? ¿Puede en el jardín? ¿Puede tus ojos? Cuando estés listo, despegue dentro. Para ser honesto, tus chances de la survival son muy fuertes. Pero, confía en tu fuerza. Y vayas para el jardín de la maldad. Lo del caramelito de menta, espero que no fuera con segundas. Creo que prefiero no saber la respuesta. ¡Ah! 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 Travis, has hecho algunos progresos. He visto el archivo en el que se muestra que has vuelto a las andadas. ¡A recordar! ¿No hayitate de muertos en el jardín de la maldad, pero mientras le va a hacer algo, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Si! Como si tal cosa aquí el menda recuerda otros suplex como si tal cosa... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¿Mi voz es el mizón? ¡Ah! Me mola el poster. No es por nada. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No more lullabies. The Virgin just does them lie. Thank you. Mighty kind. Mighty kind, Doug. Nice set of pipes you got there, old man. It has always been my dream to perform in a stadium such as this. A gentleman from the association told me I could have any stage I wanted today. How could I refuse such a kind offer? Courtesy of me and my entry fee, no doubt. My ex-wife called me the other day and I met my daughter for the first time in ten years. We dined at a fancy restaurant. One of those that are impossible to get a reservation for. And then afterwards, karaoke. Who got you the reservation? The association took care of it, of course. Fuck. My entry fee. What's important is not the fact the reservations are hard to get. In fact, no one gets reservations. The words reservations only apply only to those outside of the circle. It's getting into that circle that matters. And the food. Good? Unfortunately, the atmosphere was a facade. Not once did my own daughter look me in the eye. Oh, the food. Tasted like blood. You're a junkie for blood, old man. Sadly, I can't disagree. There's only one way to live. People like us, we're sharks attracted to blood. You smelled blood too, didn't you? Isn't that why you're here? You got it, old man. And for some reason, I feel this sense of euphoria. Don't die on me too quickly. I want to gorge myself on this sense of fulfillment till I vomit. Man! This is what I live for. Fighting your own kind. Nothing's more gratifying. See you on the other side. Hi, I'm gonna do this. Be well, you're a good idea. I'm gonna do this. All the way in the direction, do the work. Nice. You're gonna do it. I'm gonna do this. Okay. Just take your own kind of business. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡ ziek! ¡Me ha molado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡N guts! ¡Y ahora eres lista para el gran final, pravis! ¡Vamos, Travis! No te jodas. El juego es terminado. ¡Ah! La siguiente canción que yo canté, I know my daughter will love. ¿Verdad, chico? Better practicar mi rap. Rap conmigo, Jennifer. ¡Oh! ¡Ah! ¡Está abierto en la mierda, viejo hombre! ¡Canta todo lo que quieras ahí! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!